Ante el incremento de casos VIH en las últimas semanas, logramos una entrevista con una persona que tiene a su pareja y a un familiar como pacientes VIH y le consultamos sobre su percepción respecto al aumento de los casos en lo que va de 2022. ¿Usted es un paciente VIH? No. ¿Conoce a algún paciente VIH? Sí. ¿Qué relación tiene con esas personas? Tengo un familiar y una pareja. Hay muchas personas que están haciendo caso omiso a esta enfermedad porque algunos lo toman chiste, pero lamentablemente es una enfermedad que es contagiosa. Y la verdad yo creo que deberíamos tomar conciencia y cuidarnos y cuidar a las personas porque esto se puede decir que no es una enfermedad curable, pero sí hay tratamiento para poder seguir más adelante. Pero yo creo que mi concepto y mi opinión deberíamos hacer un poco más de capacitaciones para que la gente entienda y pueda aprender más sobre esta enfermedad para poder cuidarse y cuidar a los demás. Nuestro entrevistado nos comentó cómo es el momento de enterarse sobre un caso de VIH en la familia y también las dificultades y las luchas que conlleva. La verdad es muy doloroso porque no sabemos cómo vamos a reaccionar a ese instante, no sabemos qué le podemos decir, pero estamos ahí para apoyar porque cuando me enteré que mi pareja o mi familia, un familiar mío tenía, lamentablemente no tenía mucho conocimiento, pero sí sabía qué era esta enfermedad. Me dolió, pero nosotros como familia tenemos que apoyar y seguir adelante porque si les damos una moral baja, ellos se van a sentir más mal el que no tome sus medicamentos, el que no siga correctamente las indicaciones del programa. Al principio era muy mal, lo cogía yo personalmente, como se puede decir, es difícil, pero al transcurso de que fueron pasando los meses y los años, he aprendido a sobrellevar esta situación y es difícil, pero nosotros, menos yo, estoy aprendiendo a sobrellevar y aprender a ayudar a los demás con esta enfermedad. Asimismo, nos habló sobre las dificultades con la sociedad y el sistema de salud. En la sociedad hay mucha discriminación a esta enfermedad. Yo creo que porque algunas personas no entienden, por eso como le dije adelante, hace un instante, debe haber un poco más de comunicación, más de talleres, más de capacitación a la población para que puedan entender sobre esta enfermedad. En el sistema de salud, se puede decir que es un poco difícil, sí, pero yo creo que el transcurso de esto que está pasando ahora, es como le digo, ellos también deberían tener un poco más de capacitación y poder tratar a las personas que tienen esta enfermedad, porque yo he visto y he vivido en carne propia que lamentablemente hay mucha discriminación. Finalmente, hace la recomendación a la población en general respecto a la importancia que debe darse al tema VIH en Pando. Que tomemos más conciencia, porque esta es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura, pero para llegar a esto nosotros debemos, la población y jóvenes deben aprender a cuidarse y evaluar un poco más la vida, porque esta enfermedad no es un chiste. Hay personas que lamentablemente dan caso omiso, pero es como le digo, nosotros como población y como también centro de salud y autoridades deberíamos poner un poco más de conciencia y la mano al pecho para hacer un poco más de coordinación y poder hablar más sobre esta enfermedad para que la gente, como los jóvenes de hoy en día, tomen más precaución y más conciencia a poder enterarse más de esta enfermedad. Yo creo que está bien que tomen el cuidado para no infectar a otras personas, pero también deberían hacerse la prueba y así recibir un poco más de información sobre la enfermedad. Que podamos apoyarnos más nosotros como población y como autoridades para poder reducir esta enfermedad y poder seguir adelante y dar un poco más de información a los jóvenes y a las autoridades y también a los centros de salud.